Estamos hablando de deporte, Miguel Ángel Carrillo de fútbol, y le cuento que durante esta jornada, bueno, en definitiva desde ayer, ¿no? Tenemos visita desde la región metropolitana, está en nuestra región de la Araucanía la ministra del deporte Cecilia Pérez. El día de ayer estuvo en las comunas de Loncoche y Pucón entregando recursos y anunciando la construcción de algunos centros deportivos. Noticia importante considerando de que la mayoría de las cosas se concentran acá en Temuco, bueno, en la zona lacustre y también Loncoche, el sur de nuestra región, van a tener también sus centros deportivos para que los deportistas, la gente, los puedan utilizar. Estuvo en la mañana en Campo de Deportes Ñelol, también revisando ahí las instalaciones, se realizaron algunas mejoras en lo que tiene relación con la pista, ¿no? La pista de Atlética y otras instalaciones en el interior. Y hubo novedades, porque se acuerda que hace algunas semanas atrás los deportistas de Temuco, algunos deportistas, se manifestaron porque ellos no podían utilizar Campo de Deportes Ñelol para poder realizar sus prácticas deportivas, para no perder el ritmo. Bueno, según lo precisado por la ministra Cecilia Pérez, estos deportistas se comunicaron con ella y al parecer todo estaría ya resuelto desde el martes. Según lo precisado por la autoridad, ya están utilizando las dependencias, así que al menos están con noticias positivas. Estos amantes del deporte, que se acuerda que en su minuto levantaron pancartas, estuvieron protestando a las afueras del Campo de Deportes Ñelol porque solamente algunos podían utilizar el recinto. Habló sobre eso y otras cosas más que les preguntamos, que le preguntamos a la ministra y lo recogimos para usted. Para que lo pueda escuchar, Miguel Ángel Carrillo, revisamos las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez. Se contactaron conmigo deportistas de la región para señalarme que ellos también querían poder tener la posibilidad de utilizar recintos deportivos, en este caso Ñelol, inmediatamente viajó a la región de la Araucanía, el coordinador deportivo nacional. Se reunió con la asociación de atletismo. La asociación de atletismo nos hizo llegar cuáles serían los deportistas, cuáles son los criterios, que es un PCR al mes, ¿no es cierto? Y bloqueos horarios a partir de las 6 de la tarde, desde el martes ya están entrenando acá en Ñelol. Y nos falta recibir esa misma información desde la asociación de natación, para los cuales nosotros estamos esperando la información para que también se puedan incorporar a la piscina. Buenas noticias entonces para aquellos deportistas que necesitaban el espacio para poder seguir perfeccionando, ¿no? Y ojo, atención, porque la ministra además señaló que los centros deportivos públicos o privados van a poder funcionar en fase 1 y fase 2. Eso sí, hay que cumplir algunos requisitos. En la página del Ministerio del Deporte están los requisitos, pero a grandes rasgos. Por ejemplo, un centro deportivo va a tener que realizar su postulación para poder abrir espacios en fase 1 y fase 2. Se van a abrir las postulaciones de lunes a miércoles y los jueves y viernes estarán los resultados. Dentro de los requisitos están, por supuesto, los protocolos, la cantidad de personas máximas que deben estar dentro de este recinto, el aforo, y todo lo relacionado con el tema de temperaturas, el tema del distanciamiento. De lunes a miércoles están las postulaciones y los jueves y viernes se entregan los resultados y una vez entregados aquellos resultados, los centros deportivos van a poder comenzar a funcionar. Lo importante es que esto incluye también a aquellos recintos que están en comunas que cumplen cuarentena. Recintos, centros deportivos, espacios que deben cumplir con algunas características, al menos que el 50% del recinto debe estar con sus espacios abiertos. Precisamente para evitar los contagios de COVID-19. Bueno, una de las noticias que sigue complicando es el sector de los gimnasios. Hemos estado mostrando también que, a diferencia de los centros deportivos, los gimnasios todavía no pueden abrir sus puertas. Algunos ya definitivamente se fueron a quiebra, otros pensando en vender alguna de sus máquinas para poder solventar los gastos. Y otros, literalmente, a la espera de buenas noticias. Y precisamente sobre eso también le preguntamos a la ministra del Deporte, ¿cómo se está trabajando con los gimnasios? Recordemos que durante los últimos meses hemos estado mostrando el escenario que están viviendo este sector deportivo en nuestra región de la Araucanía. Bueno, y a lo largo y ancho de todo nuestro país. Algunos pueden abrir, después hay modificaciones en el paso a paso. Finalmente, están cerrados desde hace ya, ¿cuánto? 16 y 15 meses aproximadamente. De hecho, nuestro colega Gabriel, obligado a hacer deporte en su dormitorio, no puede ir al gimnasio. Lo hemos sorprendido en varias ocasiones. También tirado aquí en el césped de Avenida Alemania. No precisamente haciendo abdominales, pero lo hemos encontrado por ahí. Le preguntamos a la ministra respecto a la situación de los gimnasios. Exactamente. Le preguntamos sobre esa situación y qué se está haciendo para poder reabrir este tipo de lugares donde muchos deportistas realizan acondicionamiento físico. Revisamos lo que dijo la ministra. Cristian, ya. Nos vamos a quedar, le vamos a creer a usted, Cristian. No tenemos por qué mostrar a la ministra lo que usted nos dice. Nos da toda la credibilidad de eso, Cristian. Bueno, nos parece importante, primero porque estaba hablando con Cristian Davis, que fue uno de los deportistas que, papá de deportistas que nos alertó de esto y nos dijo que no podían ocupar el campo de deporte de Ñalol. Para ello era duro. Sus hijos o su hija se levantaba temprano a las 6 de la mañana a trotar. Primero, por el cemento. Usted sabe que es pésimo trotar en el cemento. El rebote es terrible y para los atletas o deportistas de alta competencia es una situación muy, muy dura. Y, segundo, el tema de la seguridad. Una mujer trotando a esa hora, de noche todavía, bueno, se soluciona un problema. Y lo de los gimnasios es complejo. Yo ayer escuchaba al dirigente nacional que en Santiago se refería a lo mismo. Decía, nosotros estamos por la salud. Nosotros queremos ayudar a bajar los niveles de obesidad. Pero no nos dejan. Hemos hecho inversión increíble. Sacamos maquinaria, colocamos otros elementos. Pero nada.